Hoy día, lo importante de hoy día es que este ajuste vecino ya se pone pantalones largo porque en el fondo tiene sede, tiene una sede de verdad que tiene que ser como el foco y el centro de la reunión de los vecinos del barrio. Aquí se van a poder juntar las joyitas de la Castilla, seis talleres ya que van a funcionar aquí, que están funcionando aquí. Así que solamente agradecer lo que han hecho. Estamos súper, súper orgullosas. En este momento estamos con repostería, cocina mixta, talleres de idiomas, un taller de apoyo escolar que ha tenido bastante éxito de inglés y la verdad que nos están pidiendo que tengamos talleres recreativos, yoga, más manualidades. Entonces la verdad que el abanico se viene en grande. Con una casa nueva y con gente que en realidad está realmente comprometida con la comunidad.